Seguramente en el colegio escuchaste de Tránsito Maguaña, pero ¿por qué es muy reconocida en el Ecuador? Roselena Tránsito Maguaña fue una activista e indigenista ecuatoriana nacida el 10 de septiembre de 1909 en la localidad de Pesillo, provincia de Pichincha. A temprana edad fue testigo de los abusos que su madre Mercedes Alba y su padre Vicente Maguaña recibían por parte de los padres mercedarios en Hacienda La Chimba, ubicada en la parroquia Cayame. Tránsito empezó a trabajar desde los 7 años para los patrones de sus papás, realizando tareas domésticas. A los 14 años fue obligada a casarse con un hombre de 25 años, un año después concibió a su primer hijo. Sin embargo, su matrimonio duró poco, porque su esposo era un alcohólico que la maltrataba y no apoyaba a los indígenas. Comenzó a realizar activismo comunitario, primero a través de organizaciones relacionadas con el Partido Socialista y después en marchas indígenas, como las Marchas a Quito de 1930, reclamando tierras y derechos laborales. Su participación en la huelga agrícola de 1931 en la localidad de Medo le costó la destrucción de su vivienda y vivió una vida clandestina oculta por 15 años. En 1946 fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, junto a otros líderes campesinos. En 1950 impulsó la creación de escuelas bilingües para los niños indígenas. En 1962 viajó por primera vez a Cuba y a la Unión Soviética, en representación de la PCE y de los indígenas ecuatorianos, al Congreso del Partido Comunista de la URSS. A su regreso al Ecuador y a raíz de su viaje, fue acusada del tráfico de armas y permaneció cuatro meses en la cárcel. Cuando salió sin cargos, tuvo que afrontar el fallecimiento de sus padres y de varios de sus hijos. Sin embargo, persistió en su actividad política a favor de los campesinos indígenas, quienes la llamaban Mamat Tránsito. En 1988 el gobierno le concedió una pensión con la que se retiró a Pesillo a sembrar sus tierras. Tras la intensa lucha de tránsito maguaña y de los indígenas de Cayambe, la ley de reforma agraria dictada por la Junta Militar que derrojó a Velasco y Barra, permitió a aquellos recuperar haciendas de manos de la asistencia pública, ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003. Su vida constituye un testimonio ejemplar de la labor de los movimientos indígenas campesinos en el Ecuador. Tránsito a Maguaña falleció en la madrugada del 10 de mayo de 2009, en Pesillo, a pocos meses de cumplir los 100 años. Y sí, esa es la biografía y descripción de vida de Tránsito a Maguaña, la líder indígena que será recortado por todos los ecuatorianos y todos los indígenas del Ecuador. Y hasta aquí el video del día de hoy, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 No, 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 no.